Buenas, buenas. Estamos entrando con Nery. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos saludando a todas las personas que se están conectando. Hola Nery, ¿me escuchan? Hola. ¿Cómo es Nery? Bien, buenísimo, te escucho. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, un poquito de calor. Sí, está pesadito el día. Se vino pesadito. Vamos a esperar un poquito más. Mientras tanto, contame qué hiciste hoy en el día, ¿cómo estás? Nada, hoy descansé. Me adelanté un poco, contractada de lumbares, así que descansé un poco para bajar el peso de la semana. Así que fue livianito. ¿Fue livianito la semana? No, no, la semana no. Hoy, livianito. Hoy, livianito. Dame un minuto que contesto la SAP. Bueno, ya se van a conectar. Sí. Sí. Bueno, para todos los que nos están viendo, para quienes no la conocen aún, les presento. Ella es Neryna Villa, jugadora de Charroba Club y de Nuestra Unión Santa Fecina. Hoy nos va a estar contando un poco de todas sus experiencias dentro del rugby, de este amado deporte que nos une y que todos queremos tanto. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con un poco de tu historia desde tus comienzos y te vamos a ceder un poco la palabra. Y, por supuesto, están abiertos a hacer las preguntas que quieran para Nery. Yo las voy leyendo, las voy anotando y después se las voy a ir transmitiendo. Bueno, así que, bueno, contanos desde tus inicios, ¿qué edad tenías cuando empezaste? ¿Cómo llegó el rugby a tu vida, en una palabra? Bueno, yo cuando arranqué tenía 11 años y arranqué con los varones. Y el rugby llegó porque una vez a mi hermano en la escuela le habían dado un entrenador de charroba, le habían dado clases a él de rugby y empezamos a ir al club. Y ahí conocí el deporte porque yo no tenía ni idea, prácticamente ni conocía. Y cada vez me llamaba más la atención, me gustaba verlo, me ponía a jugar con la pelota hasta que dije qué quería hacer, qué quería arrancar, qué quería arrancar. Y, bueno, no me quedó otra que arrancar con los varones y ahí empecé a los 11. ¿Y en tu casa lo tuviste que explicar? ¿Cómo cayó la noticia? En mi casa mi papá estaba recontento, porque a él le encanta y, bueno, estaba recontento. Mi mamá no quería mucho porque era con los varones y el tema de que se golpeaban y qué sé yo, pero gané por insistencia y además porque mi papá me llevó, así que no le quedó otra a mi mamá que aceptar. Y, bueno, fue bien tomado, no hubo caso para nada. Bien papá, entonces, insistiendo. Sí. Es que la mamá siempre por ahí cuida un poco más. Es como que siempre está un poco más pensando, y más aún si no conocen, que por ahí puede llegar a ser algo agresivo y, bueno, y es razonable. Creo que mamá igual hoy es la hincha número uno, así que... Sí, así que hoy sí. Sí, ella fue aprendiendo del deporte y de lo que era y después se le fueron todas las dudas. O sea, incluso ella te dice que no es un deporte que vos te vas a ir a golpear, sino que, o sea, ella misma te dice que ahí te enseñan a golpearte, entonces no te vas a ir a hacer mal. Entonces ella lo tiene re clara ella. Perfecto. Pasó de ser entonces el no a entender y empezar a educar a las demás mamás, que estaría, que está muy bueno para que todas vayan sabiendo lo que es y se vayan animando a acompañar en esta elección. Antes del rugby me dijiste que a los 11 años empezaste, pero antes, ¿hiciste algún otro deporte? Sí, antes hacía 7 años que hacía patín. Hice patín artístico. Y cambiar rugby completamente, nada que ver, pero... O sea, sí, no, nada que ver. Totalmente, totalmente, nada que ver, sí, sí. Vos me estabas diciendo recién que arrancaste a los 11 con varones. Es una experiencia que no muchas niñas, mujeres pudieron vivir, ya que en la mayoría arrancamos a mayor edad y no lo vivimos. Y no conocemos mucho qué hay detrás de eso, porque se entrena hasta una determinada edad. Con varones, ¿cómo te tratan? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Sos una más? ¿Tenés privilegios? A mí me pasó que era una más. O sea, yo he tenido compañeras o conocidas que me han dicho que no, que a ellas no la tocaban, como que tenía privilegio, y a mí, la verdad, nunca me excluyeron o me dejaban como que, no, no vamos a tocarla, sino que era una más ahí, y eso creo que fue lo bueno, que me acostumbré ahí, a no ser, como no estar excluida, y a ser parte. ¿De los entrenamientos, así como también de los partidos? Sí, sí, con el equipo rival también, era un nene más ahí en la cancha, y se me trataba por igual manera, no había diferencias. Bien, hoy por hoy tendrías que recomendarlo a una nena de la edad de cuando vos tenías, cuando empezaste. ¿Por qué sí? ¿Por qué le dirías que sí? Que lo intenten, que prueben si es lo que les gusta o no, ¿por qué le dirías que sí, que vayan con los varones? Yo le diría porque, por más de que no estén seguras, que son los varones, qué sé yo, se van a enamorar del deporte. O sea, por más de que sea con otro género, con el que estés, a vos te vas a ir a gustar el deporte, y no te vas a sacar, o sea, no cualquier problema te va a llevar a que no vayas. Como pasó a mí, empecé y yo dije, bueno, estoy con los varones, no me van a dar ni bola, no sé. Y al final no, fue completamente diferente, incluso me gustaba el deporte, entonces no me importaba si no me prestaban atención o me excluían. Yo iba a ir a jugar, a divertirme ahí, y creo que por eso tienen que decir que sí, que prueben y que van a ver que les va a encantar el deporte y después no les va a importar nada. Bien, como así, también las mamás, ¿no?, y los papás, que pueden acompañar, como le pasó a mamá en tu caso, que pudo conocerlo, y hoy por hoy estar a tu lado en cada momento. Sí, sí, los papás que no tengan miedo, que en todos los clubes los van a cuidar, a los chiquitos y a las chiquitas, y que van a ver que es un deporte muy inclusivo y que van a aprender muchísimos valores, tanto los chiquitos como ellos. Eso te estaba por preguntar. Siempre, digamos, el rugby está visto como un deporte de camaradería, en donde lo que se prioriza siempre es el respeto y los valores hacia el rival y hacia el juego mismo. Contarles un poco a la gente de qué se trata, por qué es esto, cómo es un partido, qué se hace después, durante los entrenamientos, por qué estamos hablando de que el rugby es un deporte distinto en el que prevalece, ¿no?, la camaradería. Yo creo que es, ya desde que comenzó el rugby, desde los inicios, se fueron implantando cosas, como el respeto, los valores y todo eso, y se fue llevando cada vez más adelante y una vez que vos entras al club y entras a un entrenamiento, lo primero que te dicen es que te presentan y tus compañeros te reciben como si te hubiesen conocido de toda la vida y creo que más enseñándolo desde los chiquitos, ya como que lo incorporan y ya es una costumbre. No es que, no sé, no sé en realidad cómo explicarlo, pero creo que sí, o sea, no, no, no hay momento en el rugby que el entrenador o tu compañero no, no te diga algo, o sea, te diga algo malo o te traten mal. Es, o sea, ya te sale ser así, ya al enseñarte te sale ser buena persona, bueno, tratando, siendo tu rival, siendo tu compañero en la cancha de tu rival, si, qué sé yo, golpeaste a alguien, ya sabés que cuando finaliza el partido tenés que ir a pedir disculpas o cosas así, igual que en el tercer tiempo tal vez con el rival nos cagamos a Dacle, perdón por la palabra, pero después en el tercer tiempo somos todos amigos y estamos comiendo todos juntos y nos cagamos de risa y creo que eso es lo que mejor tiene el rugby, ¿no? Y lo bueno que te enseña. Sí, no pasa como tal vez hay en algún esporte que va un equipo allá, el otro allá y no se integran tanto, sino que por más de que vos seas de otro país, de otra ciudad, sos amigo, fuera y dentro de la cancha. Te deja, el rugby es verdad, te deja, te deja amigos. Un montón de amigos te deja. Te tocó, te tocó arrancar en Charoa en juveniles desde el primer día, desde que se formó, si no me equivoco, corregime si me equivoco. Sí, sí. Fue un camino largo, pero contanos un poco vos que lo viviste desde adentro, porque uno lo vio desde afuera, lo vio crecer, vio cómo se planeó esto, pero creo que nunca lo hemos hablado desde el jugador juvenil, la jugadora juvenil en este caso es que lo vivió. Contanos un poco cómo fue ese paso que te tocó pasar de infantiles con varones y tener un plantel de juveniles en donde poder ser parte y no quedarte esperando a cumplir 18 sin hacer nada, como hubiese pasado. Bueno, yo como al ser una de las primeras que también estaban algunas chicas, si no me equivoco éramos unas cuatro, me acuerdo que a veces entrenábamos con las mayores, que yo me acuerdo que fui unas veces y al mes se creó juvenil y éramos cuatro, cinco, cuatro, cinco, tres, y qué sé yo, íbamos porque bueno, nos hicimos muy amigas todas, me acuerdo que además de vernos en el entrenamiento nos veíamos en una casa, en una plaza, en donde sea y tuvimos la suerte de que éramos cuatro y tal vez nos juntábamos con otro equipo y podíamos disfrutar de una tocata o de lo que sea y creo que eso nos mantuvo, que sabíamos que en algún momento íbamos a hacer muchas y que en algún momento el otro equipo también iba a hacer muchas íbamos a llegar a tener un equipo y la unión entre nosotras creo que fue lo que más nos mantuvo ahí en el momento de decir bueno, vamos a entrenar por más de que seamos cuatro bueno, vamos a entrenar porque no sé, vamos un sábado acompañando a las mayores porque es o sea, nos nos encantaba o sea aparte de que no llegamos del club hicieron un vínculo personal que fortaleció en su momento que puedan seguir claro, o sea, eso nos como que nos llevó para adelante yo me acuerdo que yo especialmente arranqué a los treces en juveniles no podía jugar me acuerdo y aún así iba porque tenía amigas y porque yo sabía que en ese momento Gisela era nuestra entrenadora y nos decía dale que ya vamos a tener equipo ya vamos a jugar qué sé yo y nos sentábamos y alcanzábamos el agua y teníamos usábamos la camiseta me acuerdo y nada fue perseverar y esperar esperar hasta que bueno llegamos un momento a ser 20 que no lo podíamos creer y jugábamos partidos y todo y bueno eso fue lo que nos mantuvo te acordás las cuatro dice Jime que nadie lo puede ver y hay personas conectadas es que hay gente conectada sí, sí hay gente conectada pero vamos a ver qué les pasa a las chicas no lo puedo finalizar pero bueno no sé acá lo están viendo en mi casa sí, sí acá sí yo tengo la compu prendida y también se ve que siempre lo controlo de ahí pero bueno creo que estaba Mile que por ahí la leí si puede haber de hablar con las chicas que no pueden verlo porque no no puedo cortar el video digamos bueno te decía esos cuatro esos cuatro nombres que que recordás de de un inicio ¿no? ¿quiénes eran? vos me dijiste eran cuatro ¿quiénes eran las otras? ¿cienes estando? no lamentablemente que yo yo nomás me acuerdo que era Luana Mendoza Macarena Bocsig Catalina Tiara Mendoza que bueno ella se unió un poquito más después pero ella iba con nosotras y Paulina Bucnón me acuerdo que éramos nosotras y Ludmila bueno ella también después un poquito pero unos meses desde que se se formó sería Ludmila Caporizo éramos nosotras nosotras cinco y seis y éramos nosotras nomás y así nos mantuvimos iban o sea venían chicas que daban un par de entrenamientos pero después se iban como siempre pasa y siempre éramos nosotras no había otra contame si te acordás el primer día me gustaría saber de ese debut pero no el debut de juveniles del mezclado ese que hablábamos recién porque no completaban el día que pudiste debutar con la camiseta del club en juveniles con un equipo completo de Charoga te acordás dónde fue cómo le fue si no me equivoco fue en en el plumazo allá en CAE que éramos un montón y y nada fue no sé como que en el momento viste que uno no se da cuenta o vas y jugás y después sí me acuerdo que nos sacaron una foto todas abrazadas y éramos una línea larguísima y me acuerdo que me acuerdo que que nos hacíamos un try y nos abrazábamos como si estuviésemos jugando no sé un campeonato mundial fue no sé era era pura felicidad estábamos todas recontentas nos reíamos jugábamos el partido me acuerdo que terminamos el partido y terminamos riéndonos a carcajadas de lo feliz que estábamos o sea fue fue hermoso no sé no sé cómo explicarlo no sólo por la cantidad sino por la calidad también porque me acuerdo que estaban todas muy contentas todo el tiempo hasta para ir a tomar agua hasta cuando terminaba el partido se movían para todos lados juntas la pasaron muy bien ese día sí 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 me acuerdo que nos sentábamos en la sombra a comer fruta y decíamos cada cada boludez y nos reíamos y y no sé era como de no creer de pasar a ser cinco a estar jugando con el equipo solamente charoga y siendo muchas por más de que había nueva qué sé yo eran éramos nos conocíamos de toda la vida parecía eso eso es bueno y por ahí esas cosas que se viven fuera de la cancha esa unión adentro de la cancha es una fortaleza muy grande para el juego en general sí sí una se caía y sabía que tenía la otra ahí apoyándola y levantándola y siguiéndole para adelante me acuerdo que hiciste varios tries ese día también corriste bastante y te divertiste mucho corriendo jugando enseguida entraste no recuerdo bien la fecha pero enseguida se armó paralelamente al seleccionado de la unión santafesina de mayores se armó el seleccionado de la unión de juveniles del cual fuiste jugadora desde el minuto cero contanos un poco de esa experiencia que sentiste cómo fue dónde jugaron jugamos acá en Santa Fe en Querandí me acuerdo y yo iba jugaba rugby pero no entendía mucho en lo que era selección charuga para mí era todo lo mismo nomás que nos poníamos otra camiseta y jugábamos y me acuerdo que tenía 14 recién cumplido me acuerdo y me acuerdo que fuimos a Santa Fe e incluso me acuerdo que siempre que pasamos con las chicas o algo eso vemos al restaurante donde íbamos a comer y nos jabamos de risa de todo lo que decíamos en la mesa de lo que nos daban para comer y por más de que era Santa Fe y vos decís acá nomás parecíamos turistas conociendo la municipalidad y y nada fue el quedarnos o sea de ser pocas y ya pasar a convivir unos días también porque me acuerdo que nos quedábamos no sé si eran unos tres días y era como no sé era otra cosa estaba viviendo algo que que todavía me acuerdo y que creo que fue lo mejor y y que me acuerdo que ponernos las camisetas las rosadas y ir a jugar me acuerdo que hacía un calor mal mal hacía calor y por más de que estábamos con otras chicas de otros clubes éramos amigas nos sentábamos todas en la mesa y hablábamos como si nos conociésemos y y nada fue tal vez en el momento yo no me di cuenta de dónde estaba pero ahora que lo pienso era un paso muy grande muy grande porque de no tener juveniles a pasar un seleccionado provincial de juveniles era un paso enorme y y creo que desde ahí fue donde empezó el rugby a a crecer fue como uno de los puntapiés que ayudó a eso la importancia de la unión de poder formar un equipo de juveniles y un equipo de mayores que 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 nos respalde hace que los clubes que más chicas se sumen hace que los clubes se interesen más por el espacio y bueno y hace que esto crezca y llegue a donde está llegando hoy día enseguida después de esto y planteaba un objetivo vos tal vez antes ibas a jugar por tu club y por diversión y desde ese momento ibas por tu club por diversión y porque vos querías llegar ahí era un objetivo que desde ahí que nos empezamos a poner todas enseguida de yo creo que fue enseguida si mal no recuerdo también en el plumazo me gustaría que lo cuentes vos no si bien yo te quiero dar pie pero me gustaría que me cuentes que nos cuentes tu experiencia desde el minuto cero desde tu casa hasta el último momento en el que fuiste convocada para vestir nuestra amada camiseta argentina te soy sincera caí un mes después un mes después caí que yo había tenido la camiseta de la selección argentina un mes después que dije no esto no es no 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 donde estuve entiendes yo me acuerdo que me preguntaban si estaba nerviosa si qué me pasaba y qué y yo estaba como sin nada yo estaba ahí y no entendía nada y yo iba ahí a ganar yo sabía que tenía que ganar y hacer las cosas después de un mes caí y dije no mirá donde llegué después de todo mirá donde llegué y ahí me hizo el click y dije tengo que entrenarme tengo que entrenarme porque me acuerdo que como era no era tan en ese momento yo no estaba tan puedo decirlo o sea yo iba por diversión tal vez no me entrenaba al 100% entonces claro entonces yo ahí dije no yo si quiero seguir acá tengo que entrenar y me acuerdo y me acuerdo que me puse la fila y salía empecé gimnasio todo desde ahí me acuerdo pero ¿y cómo llegó el día? ¿cómo la convocatoria? ¿quién te lo dijo? ¿cómo te enteraste? ¿cómo lo transmitiste en tu casa? me acuerdo que llegó la nota a la unión y bueno llegó al club y se la pasaron a mis papás y mi mamá re emocionada me dijo y yo obviamente me puse recontenta porque dije voy a jugar en Paraná y dije la guar qué sé yo dije voy a convivir con chicas nuevas porque no en ese momento fue el primer el primer equipo juvenil de seleccionado y me acuerdo que nos conocimos en Paraná y nada yo armé el bolso súper contenta porque sabía que me iba y mis papás re ilusionados me llevaron a Paraná y desde ahí no sé estaba re contenta no 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 sé explicarlo porque en el momento y creo que a todas nos pasó no no te das cuenta de lo que estás viviendo no vos lo vivís lo vivís vas haces todo al máximo pero no no te terminás dando cuenta y después cuando estás haciendo cualquier otra cosa decís no mirá llegué acá y ahí ahí es cuando vos te emocionás que decís vamos yo puedo ¿entendés? estuve estoy y puedo ir estando y de ahí hay que trabajar muy duro para para permanecer ¿qué otras experiencias con la camiseta celeste y blanca aparte de ese debut en Paraná has tenido a lo largo de todo este camino? bueno Hugo después de ahí de Paraná hubo muchas concentraciones hasta que llegó un amistoso que fue en Perú que fue la primera vez que salí del país que no lo podía creer ahí sí me había caído la ficha y yo no podía creer que estaba subiendo un avión que estaba yendo ahí no 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 caí o sea caía pero no lo entendía cómo había hecho me acuerdo que me volví recontenta porque me sentí bien conmigo misma había dado todo y me acuerdo que fue un partido hermoso y el lugar también y después viajamos a a Chile a Tucumán y estaba pronosticado en Chile en noviembre del año pasado pero hubo justo un problema y no se pudo viajar pero pero a esos lugares y además concentraciones en Buenos Aires Tucumán y todos esos lugares y ahora un poco contame desde que empezó bueno ahora está esto que estamos atravesando de que no podemos digamos si bien ya no estamos tan encerrados no podemos tener la libertad de volver al club o de entrenar o de jugar ¿cómo te estás entrenando hoy esperando el momento de volver a las canchas y a la vida normal que estábamos teniendo? bueno ahora que se habilitaron gimnasios estoy yendo al gimnasio salgo a correr ando en bici también como para meter un estímulo más y nada a la espera de que se pueda dar algo de que esto se solucione y y los entrenadores hacen zoom hablamos sobre lo que estuvimos haciendo nos dan charlas y nada tratando de de no bajar y seguir ahí entrenando con lo que se pueda sea acá en casa o yendo al gimnasio ¿de quién te está dando los entrenamientos? ¿cómo estás entrenando a nivel club? ¿cómo estás manejando eso? los entrenamientos nos los da la PF de de la selección Natalia y nos manda por por WhatsApp nos manda una rutina diaria y ella nos nos las hace hacer cada una en donde pueda sea gimnasio en la casa y nos da nos nos manda videos si estás en tu casa nos manda soluciones para hacer con con peso con botellas de agua con mochila con palo de escoba con lo que sea ella nos nos acompañó y nos está acompañando mucho ¿cómo manejan el tema de la ansiedad? ¿tienen idea cuándo cómo si se va a volver? ¿preguntan se mantienen expectantes? estamos todas expectantes no sabemos cuándo se va a solucionar todo pero estamos todas ahí al al llamado de de volver yo creo que estamos todas muy ansiosas tenemos ganas de ir y taquear creo que todos extrañamos eso yo en especial me desquito con una bolsa una colchoneta allá en el gimnasio pero estamos todas extrañando y queriendo volver que en la que se pueda salimos todas corriendo a a donde sea a ir a jugar entrenar lo que sea lo que sea alguna anécdota me gustaría podés ponerte a pensar ya sea a nivel club selección o entrenamiento siempre decimos que nos divertimos mucho tanto entrenar si bien lo hacemos con mucha seriedad nos divertimos mucho tanto entrenando como jugando y siempre tenemos alguna anécdota divertida o engorrosa que nos que nos acordamos tenés alguna para compartir para contarnos ay a ver me me daste alguna ay me acuerdo cuando viajamos a Tucumán pero fue con el seleccionado provincial me acuerdo y fuimos en una combi diminuta y me acuerdo que llegamos todas duras nos reíamos porque vos te levantabas y estabas viendo dormir una así la otra así la otra una encima de la otra y creo que los viajes o sea el tramo lo que es en colectivo de todos los partidos es lo mejor porque siempre ves a una durmiendo como sea a la otra que está de le cantar y una que come la otra que pone música que esto que lo otro y creo que las mejores anécdotas o sea que salen donde más creo que la paso bien es en el cole que te levantas y ve a tu compañera y tu compañera está creo que hay otra no sé es el vivir el vivir el vivir claro creo que lo mejor o tal vez el compartir habitación y que bueno me ha pasado que que Tuti la voy a exponer no quería dormir quería dormir con la luz apagada y yo detesto la luz detesto mal y le hice apagar la luz prendida y yo detesto la luz y le hice apagar la luz y me acuerdo que que Johanna se reía porque Tuti estaba no, no paguen y yo y así y me acuerdo que nos levantamos el otro día y Tuti estaba no durmía toda la noche puerta de miedo y Johanna me acuerdo que se re reía y nada igual que en las comidas que íbamos a los hoteles y nos ponían un plato así y nos mirábamos todas diciendo vamos tenemos tenemos para comer y creo que eso las cosas mínimas que voy a decir es una una pavada eso creo que es lo mejor de todas las mayores anécdotas y mejores que saco de los viajes está perfecto está perfecto ahí estaba leyendo bueno que estaba Mille bueno la nombraste a Tuti a Joa todas jugadoras que vinieron desde juveniles y que ya y que ya están formando parte del plantel superior del club y de eso justamente quería que hablemos te tocó cumplir años y pasar al seleccionado mayor que creo estabas esperando con ansias llegar a a ese lugar se entrecortó y ¿cómo me dijiste? la verdad que bueno te tocó vivirlo en cuarentena te tocó vivirlo distinto no hay mucho para calculo que no debe haber mucho para contar pero contanos un poco también más allá de que no nos pudimos ver para entrenar ya nos vamos a ver y vamos a darte la bienvenida como corresponde pero contanos un poco qué sentís hoy que sos parte del seleccionado mayor de de tu club se entrecorta soy parte de que ya vi que se cortaba todo ¿se me escucha bien ahora? ahora sí te decía que te tocó atravesar este camino este traspaso de juvenil a plantel superior del club en un momento muy delicado en general en la situación del país ¿cómo qué sentís? hoy sos parte del seleccionado mayor lo esperabas lo soñaste querías pasar hay muchas jugadoras que de juveniles pasan a mayores y quedan muy espantadas digamos en el sentido de que no logran terminar de acomodarse el juego cambia y hubiesen preferido nunca pasar incluso por ahí pasa que que algunas no no siguen por estudios y demás pero en tu caso ¿cómo cómo crees que lo vas a vivir ya que todavía no lo estás pudiendo vivir físicamente pero ¿cómo crees que va a ser el camino? Primero que pasé y estaba un poco triste porque me acuerdo que el año pasado habíamos dicho con Jime y con el pelado me acuerdo que pasaba porque yo cumplo el 9 de octubre y siempre el 10 es el nacional de clubes y me acuerdo que habíamos dicho que si quedábamos era debutar en el nacional de clubes y yo venía re embalada con que iba a pasar eso y bueno justamente no se dio pero bueno el entrenador me mandó un mensaje las chicas también me recibieron re bien y nada queda esperar guardar ganas acumularlas y meterles yo sé que como vos decías hay muchas chicas que se estancan que se quedan ahí y y bueno yo tengo bueno todas las que subieron entrenaron conmigo todas las que subieron y estaban ahí a la espera de que yo suba y creo que el unirnos todas y eso va a hacer que subamos o sea que sigamos para adelante ya como que veníamos un grupo y tal vez el separarnos viste que subió una después subió la otra y así eso es lo que perjudicó un poco pero creo que ahora al estar todas juntas y al juntarnos con ustedes y conocernos más vamos a a poder seguir y y meterle ganas eso creo yo y además nada siempre creo que desde los 11 años que venía que no subía más que no subía más que tenía que esperar un año más otro año más otro año más y claro desde muy chiquita me faltaba un largo recorrido y me acuerdo que subían todas menos yo y yo me quedaba en juveniles que me encanta pero viste que está el ansia de subir a primera y bueno llegó el día ya estoy nada más que no físicamente siempre te tocó siempre te tocó esperar sí despedir a todas y quedarme ahí bueno pensá que vas a ser la última en irte sí eso sí eso es bueno te tocó también vivir el primer nacional de clubes de juveniles el año pasado en en Junín que se pudo se pudo lograr por primera vez en el rugby femenino tener un nacional de clubes conjuntamente con mayores y juveniles contame cómo les fue cómo fue la experiencia compartieron hotel con las mayores cómo vivieron eso primero que nada yo no podía creer cuando anunciaron que iba a haber nacional de clubes juveniles como que todas no nos habíamos dado cuenta de lo que era hasta que llegó el día y viajamos allá me acuerdo que fuimos y tal vez bueno éramos un grupo bastante unido somos porque vamos estamos prácticamente todas en primera bastante unidos y y fuimos con las expectativas re altas y terminamos con las expectativas re altas yo me acuerdo que no podíamos creer al lugar donde llegamos que vimos la la competencia y dijimos nada acá acá está re difícil esto porque era nada que ver a jugar con los de la misma provincia y nada me acuerdo que nos unimos un montón creo que fue donde más nos unimos que era ponerse abajo de la H a charlar o sea a charlar a hablar a motivarnos y era a entrar decididas a que que teníamos que ganar que teníamos que ganar que teníamos que ganar y me acuerdo que era salir de la cancha y alentar a primera y volver a la cancha y posicionarnos en el lugar y darle con todo y y también que compartimos hotel con los mayores y creo que vos también lo notaste que que íbamos a comer todas juntas desayunamos todas juntas y como que nos volvimos más compañeras creo yo nos conocimos porque siempre nos pasaba que tal vez mayores iban otra traffic o iban auto y nosotras íbamos en traffic y como que estábamos media separadas y ese en ese nacional fuimos todas juntas y era charoga un solo equipo no había ni mayores ni primera éramos charoga y nada eso que llegaban ustedes y nos motivaban y teníamos que salir y lo mismo para ustedes y que nos cantábamos desde la tribuna me acuerdo y nada para mí el nacional de clubes fue fue no sé espectacular yo lo lo reviví me acuerdo que me fui re contenta y todas nos fuimos re contentas y nada espero que podamos seguir repitiendo eso en tanto como juveniles como con mayores yo creo que sí que se va a seguir dando te va a tocar de este lado ahí recién Caro ponía te esperamos con los brazos abiertos no lo agradezcas que seguramente te lo está diciendo no 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 lo dejen sola se quedan todas con mucho ánimo no te confíes porque seguramente algo hay detrás eso acordate me quieren patotear me parece ese es el ánimo que tiene siempre vamos a darte una buena bienvenida para que sepas que te queremos y que vamos a estar ahí siempre que te caigan para levantarte Caro en especial está feliz 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 así que lo expresó inmensamente la verdad que estamos creo que puedo hablar del nombre de todas que estamos muy contentas así como cuando cada una de ustedes fue pasando a a plantel superior y las recibimos de la mejor manera porque son el futuro del club de la unión son el futuro en general de lo que viene las que ya estamos un poco viejas que no nos queremos siri a la vez no 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 queremos siri llega un momento en el que bueno en el que hay que soltar y no hay nada más lindo que verlas a ustedes tan completas en todo sentido subir unirse adaptarse y empezar a ser parte de de lo que ustedes van a tener que el día de mañana manejar desde adentro de la cancha con muchísima garra y siempre como ejemplo de las de las mayores que creo que que a lo largo del tiempo hemos dado más aún las más antiguas a nivel deportivo les han enseñado y transmitido lo que es el club lo que es la unión y creo que se nota así como hoy podemos hablarlo con vos la mujer que hoy sos se nota como te fuiste adaptando bueno fuiste por tu casa pero la madurez y y las formas que que podés expresar eso habla de de lo bueno que te dejó todo esto si yo tuve la suerte de tener grandes entrenadores como como las acuñas y y que ya venían con un camino súper largo y que ya sabían cómo era la cosa entonces desde el primer momento nos enseñaron cómo era y y creo que eso es la ventaja que tenemos nosotras que tenemos gente experimentada en lo que es el club y en todo seleccionado y todo y que todos sepan que así como las acuñas son dos personas únicas creo en este en este en este deporte que sepan que todo el mundo tiene un lugar no solo en el club sino en la unión en el rugby en general puede ser entrenadora puede ser pf puede ser manager puede ser jugador puede ser espectador pero que todos tienen un lugar que lo importante es estar que es impresionante lo que suma la gente estando simplemente llevando el agua colaborando que estaría bueno alentando no solo a nivel deportivo y a nivel de la experiencia sino que todos tienen un lugar también bueno dejar abierta la invitación a todos tus seguidores y a y a toda la gente que nos está mirando y en general que después esto se va a seguir viendo de que se animen a acercarse muchas mujeres no conocen aún aunque parezca raro no conocen que estamos jugando a este deporte hace 24 años por lo menos en el club que se animen que se transmita que se hable que se deje de tener prejuicios que lo prueben lo prueben exactamente me parece bastante importante para seguir creciendo como siempre digo dejar abierta la invitación a los clubes de nuestra unión que también se animen a darle un lugar a la mujer dentro del rugby en cada uno de sus clubes para poder así hacer aún más grande nuestra unión en el radio femenino agradecer te agradezco mucho tu tiempo la verdad que fue un gusto grande tenerte poder hablarte ya dentro de poco nos vamos a poder ver personalmente y entrenar ya cuando pase todo esto si te querés despedir agradecer saludar a alguien que mamá debe estar por ahí te dejo el espacio para que puedas despedirte tranquila no, si estuve viendo que me mandan un mensajito saca Fátima o Caro y todo nada a todos gracias por los mensajitos que y todos siempre me mandan que es una gran motivación saber que la gente está que mis amigos y conocidos están así que y los que se unieron también gracias y nada soy contenta y agradecer con vos también por esta oportunidad agradecemos entonces a la unión que nos da el espacio que es quien nos brinda el espacio a Gisela y a Jimena que están trabajando en el desarrollo de todo esto y que hacen que cada día más mujeres se puedan poner la camiseta de su club de su provincia y salir a la cancha a dejar todo así que bueno muchas gracias acuñas muchas gracias Unión Santa Fecina gracias por tu tiempo Nery y bueno nos estamos viendo nos estamos viendo espero que pronto esperemos que pronto saludos a todos gracias por estar del otro lado gracias adiós